A ellos les encantan. Unas sesiones de spa. Les corto las uñas, los baños, los peinos y les hago masajes. Son muy consentidos. Algunas veces pienso que ellos se sienten como de la realeza y pues para mí la verdad es que sí lo sonó un poco. Aunque hacernos más de cinco brunes no es nada fácil. Cuando se juntan todos es un caos total. No, 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 no. Debajo del mueble no. Imagínate ir al baño y no encontrar papel. Lo peor de todo es que tienen todos los juguetes del mundo y aún así prefieren jugar con mis cosas. Y como si fuera poco, tienen la indecencia de escaparse de la casa ante cualquier descuido. Son unos pequeños demonios. Nuestro gato también es testigo de sus travesuras. Pobre Jimmy. Todos lo aman y lo persiguen como si fuera su amo y ellos sus pequeños súbditos. Aunque a pesar de todo, él los quiere y es un buen hermano mayor. Lo mejor de ser mamá de cinco brunes es todo el amor y cariño que recibe es bello. Le encanta pasar tiempo conmigo. Los brunes son mascotas hermosas y graciosas. Pero también delicadas. Siempre les celebro sus cumpleaños. Cumpleaños, feliz, mi amor hermosa, hija. Son muy consentidos. Uno de sus pasatiempos favoritos es ir a la playa. Les encanta revolcarse en la arena y jugar. Los amo y son lo mejor que tengo. Los amo y son lo mejor que tengo. Yoni.